Buenos Días Bueno, nosotros continuamos con más del programa la mañana de este día, lunes 19 y diciembre, buenos días Nicaragua y avecinándonos Navidad, estamos a pocos días de conmemorar lo que es Nochebuena, hoy tenemos el placer de poder tener acá en el set a Emprendimientos Nacionales, los cuales también tienen productos que van enfocados en esta época del año, que a todos nos encantan, que nos fascinan, que a la vez obviamente podemos disfrutar, degustar y saborear. Hoy vamos a platicar con Denise Ramírez, que nos acompaña, y también Michelle Chamorro, ambas nos vienen a hablar de una mezcla de sus emprendimientos con este Rompope con relleno navideño, que vamos a conocer y de igual manera vamos a conocer sus emprendimientos. Buenos días chicas, un placer que estén por acá, bienvenidas. Buenos días, buenos días, un placer estar acá con ustedes, presentándoles nuestro emprendimiento, Rompope doña Mina y relleno navideño de Mimis. Ok, coméntanos por favor, cómo nace la idea, hablemos de, obviamente cada una tiene su emprendimiento, y me comentaban antes de entrar al aire que se unieron hasta este año para llevar a cabo ellos, por favor, no sé quién nos explica primero su emprendimiento. Bueno, Mimis surgió con la idea de vender lo que son pastas, lasañas, canelones, pero en la época navideña uno tiene los antojos del relleno, entonces quise mezclar y hacer lasañas y canelones rellenas de relleno navideño. Ah, ok. Entonces está por ese lado, pero también están las personas que simplemente quieren comer el relleno con el pan, entonces de ahí surgió la idea. Te lo guardamos seis meses, lo congelamos, que estamos sabrosos, es bien rico. Oye, Michelle, hablamos un poquito, ¿cómo es eso? En tu caso, ¿por qué Mimis? Me llamo Michelle y mis amigos me dicen Mimis, a veces. ¿Y desde hace cuánto llevas esto? Tres años ya casi. ¿Qué te impuso? ¿La gastronomía familiar? ¿Te involucraba siempre en la cocina? ¿Que todos nos involucramos en la sala navideña? ¿Aprendemos a hacer algo? ¿Cómo le haces esta idea? Pues desde pequeña siempre me ha gustado ver cómo cocinaban mis tías. Ok. Entonces de ahí surgió el querer hacer pastas, pero para la familia, para los amigos. Sí. Hasta que mis amigos me empezaron a decir, pero vendélo, ¿por qué no lo vendés? Entonces ya fue idea de ellos, dale, sacarlo, sacarlo, nosotros te hagamos. Entonces, ¿en esta época del año haces tu emprendimiento o está todo el año? Está todo el año. Está todo el año. Entonces todo el año podemos comer relleno. Si me lo encargan, sí. ¡Qué rico! Óyeme, qué bueno, es importante. Anoten el número, por favor, porque a todos nos encanta en su momento comer relleno. Entonces te llevas tres años. Sí. Ahí nace la idea. Tus amigos te decían, tu familia, bueno, viene algo de obviamente de la gastronomía familiar, sacaste la receta secreta, no se la pidan, en el cual sacaste este emprendimiento. Y lo llevas a cabo. ¿Cómo han sido estos tres años? Pues, en sí no es muy difícil porque creo que las redes sociales ayudan mucho. Ok. Entonces, como no es algo que lo tengo en stock todo el tiempo, entonces es por encargo, entonces se hace un poco más fácil. Ok. Y debido a este emprendimiento me llamó mucho la atención estudiar cocina y actualmente estoy estudiando gastronomía. Óyeme, qué bueno, felicidades, porque muchas veces es lo contrario. Muchas veces en base al conocimiento adquirido uno aplica en un emprendimiento para llevarlo a cabo y buscar ingresos extra. En tu caso fue lo contrario. Exacto. Es lo que practicabas, lo que mirabas en las actividades familiares, te gustó, sacaste este emprendimiento y ahora te involucraste, obviamente porque es importante conocer también lo que uno hace para perfectamente el saber que no le envuelta, darle calidad al producto, es mucho más. Qué bueno, entonces, y en redes sociales, ¿cómo parece? ¿Cómo parece tu emprendimiento? Mimis Nicaragua, Mimis. Ok, y ahí te puede hacer pedido, ¿verdad? Exacto. Excelente. Ahora comentanos, Mimis, en tu caso, háblanos por favor acerca del rompope. ¿Cómo nace esta idea de hace cuánto y vas a acabar esto? Rompope, doña Mimis, nace de la idea desde que mi abuela nos preparaba ponche. Qué rico. Nos preparaba ponche, nos hacía un ponchecito ahí y luego me surgió la idea de para una Navidad hace como seis años hacer ponche para la casa. Ok. Mi mamá, mis amigos me dijeron, está muy rico, ¿por qué no lo vendes? Es la bebida que aunque usted no lo crea, todo el mundo consume huevo. Sabroso, delicioso y exquisito. Y aunque usted no lo crea, es algo que nos fascina a todos los nicaragüenses. Entonces, hace seis años, nace esta idea del rompope, que venías vos aplicándolo en tu familia, igual como en el caso de Michelle. Y ahora lo comenzaste a sacar hace seis años, ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí nace el emprendimiento, de lo que es el rompope. De ahí nace el emprendimiento, así es. ¿Cuántas presentaciones tenés en tamaño? Ahorita en este momento tengo cuatro presentaciones. Ok. Tengo una de 200 mililitros, que cuesta 70 Córdoba, una de 375 mililitros, que es la que tenemos ahorita, que esa cuesta 140 Córdoba, de 750 mililitros, de 250 Córdoba, y la de un litro, que esa te cuesta 350 Córdoba. Me encanta lo que las ambas mencionan. De situaciones familiares nace este emprendimiento. Y algo que te quiero preguntar, aprovechando el tiempo, Denise, es que esto te trae recuerdo también de esos momentos de pasada en familia. Te decías que tu abuelita hacía esto. Sí. Y a mí yo me acuerdo que mi abuelo igual. Yo creo que todas las abuelas me enseñaron a tomar, a consumir rompope. Rompope, por favor. Y el ver cómo lo preparaban. O sea, creo que nos traen bastantes recuerdos de nuestro hogar, de nuestro nicho familiar. Eso es lo bonito también. En tu caso, lleva esa esencia de poder darle ese toque y recordarse a tu abuela. Mi abuela se llama Yermina, y entonces el nombre es en honor a ella. Ah, bien. Rompope, doña Mina. Porque la mayoría de las personas la conocen como Mina. Ella es esta doña Mina, entonces en honor a ella yo le puse ese nombre. Ok. Ahora coméntenos cómo se unieron ustedes dos. Cómo nace la idea de hacer este networking, esta unión de emprendimiento para poderlo llevar a cabo y obviamente sacar provecho de dos productos que son altamente consumidos en nuestro país. En nuestro país todos tenemos un rompope en mesa en cena navideña. O preparándonos para lo que estamos haciendo en cena navideña. Ya estamos todos... ¿Una está cita rompope? ¿Una cita rompope? Es bonito, pues son parte de la esencia de la gastronomía y las medidas nacionales. ¿Cómo se unieron? Casualidades de la vida. Ajá. Íbamos al mismo gimnasio. Ok. Y el mismo colegio. Y no se conocían en el gimnasio tampoco, hasta ese momento. Es cosa de la vida, pasa. Es cosa de la vida, la verdad. Ya nos habían hecho un reportaje por separado en un diario nacional. Y después le dije, vos sos la que salís en el... ¿En tal diario? En tal diario, le digo yo. Y viene y me dice, sí, me dice, vos sos la que... Sí, le digo yo. Y resulta que estudiamos en el mismo colegio y todo rollo. Y decidimos, pues, que en este año íbamos a sacar unos combos juntas. Excelente. Me encanta eso. Qué bonita. Ahí te das cuenta de cómo es el emprendimiento, el ecosistema del emprendimiento nacional en nuestro país. Aunque usted no lo crea, todos tienen una similitud. Sea familiar, sea que estudiaron en el mismo colegio, sea que van al mismo lugar. Porque es algo en lo cual se ha visto el crecer del emprendimiento en nuestro país de diferentes formas y maneras. Ok. Ahora, ¿cómo pueden adquirir esas canatas? ¿Cómo pueden las personas ahorita, nuestros clientes, poder adquirir ese paquete? Así que usted va a pensar, esta está apareciendo en el número de estudio en pantalla. Usted solo tiene que llamar y participe en Arrifa para poder degustar estos exquisitos rompopes y este relleno. Este relleno que tenemos acá. Y este delicioso relleno, el cual usted va a poder disfrutar, degustar y hacer su pedido desde allá para esta noche buena que ya vecina y pasarla bien en familia. ¿Dónde adquieren eso? ¿Cómo lo pueden adquirir? En nuestras redes sociales. ¿En tu casa cómo aparece en la red ciudad? Rompope Doña Mina. Ok. Rompope Doña Mina nos pueden buscar en Facebook. Ok. Ahora, una pregunta para ambas. Empezamos con vos, Michelle. ¿Qué dice la familia? Dime, ustedes están sacándole provecho a lo que la familia le ha enseñado. Y en tu caso, ahora te metiste a estudiar la parte culinaria. Estás estudiando cocina. ¿Qué te dice la familia? Dime, Michelle. Estás sacando provecho de lo que es la receta familiar de, en este caso, el relleno. Pero vos decías también que hace... Pastas. Pastas. Comentanos, ¿qué dice la familia? ¿Cómo es ese apoyo de la familia? Bastante aceptado, la verdad. Y como en el caso del relleno, es una mezcla de mis dos familias, mi familia materna y mi familia paterna. Entonces, traté de buscar lo que más me gustaba de ambos y lo uní. Este relleno es... No, este es un secreto. Es leoneo granadino. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre los dos? Sí, exacto. Uno es que sean en pedacitos cortos. Correcto. El pan. Y la carne también. Y la carne, correcto. Y el otro ya es como una pastita. Así es. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta comérmelo con pan. Ok. Entonces, no me agradaba la idea de agregarle mucho pan, porque era pan sobre pan. Entonces, es una pastita, pero se sienten más las carnes. Qué rico, dime. Qué sabroso. Y esa es parte de la gastronomía nicaragüense. La diferencia en los departamentos, cómo se hace. Exacto. Mezcla esa esencia. Ok. Y en tu caso, ¿cómo ha sido el apoyo de la familia, Denise? Incondicional, la verdad. ¿Mi abuelita qué dice? Mi abuela siempre me dice, voy a cobrar, me dice, voy a cobrar por mi nombre, me dice. Y ya después, mis hermanos siempre me ayudan. Ok. A probar, me imagino. A probar y también en la limpieza de las botellas, porque todo eso lleva un proceso, ¿verdad? Así es. Porque son botellas reutilizables y todo se esteriliza antes de empaquetar. Entonces, ellos siempre, siempre me ayudan. Mis hermanos, mi mamá, incluso. Y después, cuando tengo que hacer la entrega, igual me apoyan con la entrega. Ahora, una pregunta básica. Porque muchas personas creen, aquí solo miran el trabajo final, pero no conocen el esfuerzo, el sacrificio, el tiempo, la atención. Que le tienen que dar a esto. ¿Ambas tienen trabajos diferentes o están 100% dedicados a esto? Yo tengo mi trabajo estable. Ok. En una empresa. Entonces, este es un emprendimiento. Este es un emprendimiento de Japán. Esto es un part-time. Sí, un part-time. Y, por lo general, solamente lo saco en diciembre. Ok. En diciembre y a veces en actividades especiales, como en el Día de las Madres o el Día de los Enamorados. Ok. Con bitos especiales, nada más. Ok. Sí. Y en tu caso, Michelle. Bueno, en mi caso, empecé como un hobby y ya se volvió algo como de mi día a día. Ok. Actualmente no tengo trabajo porque estoy estudiando. Sí. Entonces, me gustó mucho la cocina y quise dedicarle el 100% a eso. Qué bonito. Aquí hemos visto esta escalera de opciones, esta grada de caminar, de crecimiento de ambas. Y decía Denise, ella tiene su trabajo estable, pero esto es algo que le fascina. Es un hobby, es un part-time, es algo que le gusta. Y en el caso de Michelle, se ha vuelto ahora parte de su vida porque está estudiando algo que tiene que ver con cocina. Y ambas nacen de el secreto de la familia, esas reuniones familiares, momentos muy bonitos que es diciembre, poder compartir, el poder disfrutar tiempo con nuestros seres queridos. Y usted puede adquirir esto, para que miren lo que es un producto, no crean que esto solo es la bebida y la comida. No. Hablamos de rompopo y relleno, que tienen recuerdos, que tienen emociones, sentimientos, que tienen deseos, anhelos, sueños de ambas y que están aquí reflejados. Y hoy los pueden ustedes adquirir. Solo tienen que ingresar a las redes sociales de ambas. Reputámoslas, por favor. Mimisnic, o Mimisnicaragua. Y número telefónico, ¿hay número para poder ser pedido? Sí, 8376-0585. Ok, ¿y en el caso tú, Denis? En mi caso sale como rompopo y doña Mina, y el número telefónico es 7664-0574. Ahí también puede ser superior, ¿verdad? Ahí también puede ser superior. Delibre para toda la capitalidad para afuera es con un costo extra. Así es. Eso ya, ustedes ya saben, por favor. ¿Con cuánto tiempo de anticipación, por si acaso alguien, porque el rompopo, muchas empresas lo dan también como un souvenir, como un regalo, como un recuerdo de esta época? Oye, ¿y con cuánto tiempo para hacerte un pedido también de relleno? Mi estimada Michelle, ambas nos dicen, por favor, porque hay cantidad. Dicen, yo no quiero cocinar, quiero solo ya el relleno, tráemelo. ¿Con cuánto tiempo? En tu caso, Denis? En mi caso, con el rompopo, 24 horas. 24, un día antes de usted hacer su pedido y lo puedo tener perfectamente. Y en tu caso, Michelle? De igual forma, 24 horas. 24 horas. Qué barba, estas chavalas están preparadas. Muchas gracias, chicas. Gracias por acompañarnos, gracias por venir a hablar del emprendimiento. La felicitamos, le deseamos lo mejor ahora en este equipo que han formado de estos emprendimientos. Y usted tiene la opción, entonces, disfrute un exquisito rompopo, rompopo doña Mina. Y disfrute de un exquisito relleno navideño de mimis, en el cual usted va a poder, obviamente, degustar el sabor de la Navidad. Y qué mejor no ser el sabor, sino el hecho de la tradición de hogares diferentes. Que se han unido y presentan sus recetas secretas, que no se las van a dar, pero que usted va a poder degustar en su hogar o en cualquier evento. Sigan llamando, ¿verdad? Sigan llamando. Ok, sigan llamando para que se puedan llevar por acá esta preciosa canasta. Y usted la viene a retirar después de las 10 de la mañana con su cédula. Nos vamos a una pausa y venimos con más. www.canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias!